Buenas gente, se salió de hoy otra vez más en Lisa de Joyful, listo, a ver, terminamos con la primera sonda en el capítulo anterior, no era tan difícil como me lo había puesto de primera impresión, se nos fue Rando, no quiere más violencia, nos reveló que era el hijo adoptivo de Brad, de alguna forma, y pues eso, no quiere seguir conmigo Rando aparentemente, se nos fue, y acá me encontré con un camino ¿Qué dice? Modo fácil, no sé de qué se trate, sí, estoy grabando esto de seguido, así que no he visto ningún comentario si es que lo hubo, pero vamos a revisar más caminos, a ver, ¿qué es esto? Date la vuelta, solo hombres fuertes, a ver, bueno, voy a ponerme la máscara entonces, paso por hombres fuertes, ¡Hola señorito! Arti se llama este, Artic Monkeys, ay, ay, me cago en subir, ah, Artic Monkeys, la voy a imbécil por la chucha, de verdad, ¿en serio? ¿No me va a hacer ningún daño? A ver, bomba de sueño, una bomba de humo que contiene polvos somníferos, probabilidad 50-50 de dormir al enemigo, ah, bueno, me dice la probabilidad por lo menos Listo, ahora muere Espera La música que suena de fondo me recuerda mucho a la sonata lunar de Beethoven A la Moonlight Sonata, bueno, sonata lunar La sonata de luz de luna de Beethoven Me recuerda muchísimo Tal vez tiene tintes De eso Me mira muy fijamente ¿Está enrojecido más? O sea, no, ya no Corta el cuello ¡Hombre, si no acierto el cuello! Es que soy un segato, pero de cuidado Levanta la camisa una vez más Al final son todas mecánicas que se explotan y ya está ¿Qué? De repente la música cambió a un rollo muy extraño Toma esto Mientras te ataco ¡No, no, no! Mientras te ataco ¿Cuántos diésel tengo? De esto Vale ¡Pah! ¡Arde! Ahora está enrojecido y Quemándose Y pierde un montón de vida Entonces sangre ya está por caer, supongo ¡Uf! Ataca fuerte esta mierda, ¿eh? Toma ¡Toma! Así al menos me aseguro de que no me ataca Necesito una botellita de sopa 500 ¿Me compensará? Supongo que sí Es penca porque ahora los perfumes no me sirven de nada No tengo a nadie que me los aplique Me pregunto si podré conseguir más aliados Aunque lo dudo mucho Woody va a ella sola Toma Habilidades Corta el cuello otra vez más ¡Ah! Mierda, casi ¡Bien! Decisiva No es tan decisiva A ver, lucha Habilidades Espera Rando si llevo objetos Rando si llevo parte de mis cosas Ahora que me fijo Canalla Botella vacía Perfecto Llora Cosito Levanta esto Mientras me curo Toma ¡Au! Esto fue un fracaso absoluto De verdad Esto ha sido un absoluto fracaso Sí, date la vuelta Voy a volver por él más tarde ¡Qué pérdida de tiempo! En fin A ver ¿Por quién vamos ahora? Y a todo esto ¿Qué hay para adelante? ¿Y qué es eso que está escrito arriba? ¡Vuela, vuela! Dice esto Creo que no deberías usar tu cuerpo Como una herramienta Eres mejor que eso Puedes derrotarlos Con tu espada Tu mente Eso es lo que necesitas ¿Quién me está escribiendo esto? Es como si Es como si Fueran consejos De alguien que me estuviera vigilando Usayoi No O tal vez sí ¡No sé! ¡No sé qué hacer! Me estás confundiendo Muchísimo ¡Ay! Espera Esto va a ser como el Pilar del dedo medio De verdad Arriba Va a ser eso ¿Verdad? Esto es como el pilar Del juego anterior Va a ser eso ¿Verdad? Mira Bueno Voy a subir Con toda la determinación Que me Que me proporciona Mi destino Ante impuesto De gobernar este mundo Yo Woody Armstrong Aunque tal vez no sea Ni mi nombre real No lo sé En fin Adelante Subiré a esta A este pilar Y me encontraré con algo Nunca antes visto En la historia de la humanidad Que cambiará el curso De toda la historia ¿Verdad? Después de esa tremenda Arenga Que hice El capítulo O sea En esa parte anterior Oh Vale Pues Ahora sí hay camino ¿Verdad? ¿Qué hay acá? A ver Se supone que tengo que matar Más gente Pero Hay cosas por acá Me pregunto ya ¿Qué es? Tengo mucha curiosidad Por saber ¿Qué es todo esto? Vale Para allá no hay nada Corro Corro Que nada me puede alcanzar Soy una niñita Veloz Sube Sube más todavía Aunque espérate Seguramente Sea El mismo pilar Pero Con una O sea Con este camino Que seguramente Indica Que podría llevarme A algo Pero que al final De todo Va a ser La misma broma ¿Verdad? Va a ser La misma broma Va a ser La misma misma broma Solo que con un camino Más largo Ah Pues parece que aquí Hay gente ¿Qué es esto? Es una nota Querido lector Lo juro Sin trucos esta vez Gracias por toda tu dedicación De veras significas Mucho para mí Por darme la oportunidad De darte algo a ti Incluso si no es perfecto Siempre doy lo mejor de mí Para hacerte sentir algo Cualquier cosa No hay mejor sensación Que algo que realmente Te apasiona Se haga realidad Para que otros lo disfruten Nunca O sea Mejor dicho Muchas gracias por todo DL DL Dinga Link O sea No Era la misma Puta broma Ay Me cago en tu vida Era la misma Puta broma Solo que Con un Ah Me puedo ir Era la misma Puta broma Ah ¿Por qué? Caigo en esta Puta Mierda Ay chucha Y se llevó la llave del camión El desgraciado este Ah Tengo que volver Enterísimo Ah Y voy a poner alguna música De fondo Mientras Sigo este camino Ha sido un viaje Completamente en vano Solo por comerme La misma puta broma Solo que con un camino Mucho más elaborado Y bonito Para que Sienta que no fue Un viaje desperdiciado En fin Vamos ¿A quién tengo que ir a matar ahora? Este era el modo fácil Y ahora ¿Para dónde voy? Suponen que ahora puedo Escalar esto No Tiene la pinta Voy por Dice Mahoney A ver Ah vale Supongo que Estando yo sola Tengo creativo Ya Eso me debe Ah perfecto Me recupera tepes Me da tepes Creo que debería Usar mi mascarita Porque no vaya a ser Que me encuentre un vendedor Y me ataque Por pillarme Con cara de chica ¿Hola? ¿Qué es esto? Mmm El ritmo me suena Muy conocido No era como La canción del tipo Con la pecera En la cabeza Que estaba bailando En su casa Y que después A la vuelta Se suicida Hay algo arriba También Ah Y esto es una especie De puzzle Me imagino Ah Pero si puedo saltar así Bien Ahí Ahí Ah Me estoy encontrando Un montón de cosas curiosas En este mundito Y ahora ¿Por dónde subo? Oh Suena muy Apagado todo esto Está en algún lugar lejano Hola ¿Esto es dinamita? ¿Encontraste dinamita? Ah Entonces Esto tiene que usarse Para Tiene que usarse Para esa roca grande Que estaba En un costado ¿Verdad? Bueno Continuamos por este lugar ¿Qué hay al final De todo esto? ¡Ay! ¡Jolita! ¿Anyone? Me hubiera gustado Llevarme una de las máscaras De Mr. Beautiful Era bonita Solamente eso ¿Y por acá? ¿Hola? Ten cuidado Esa zorra es dura Oye Soy yo Nada de zorra Cuidado No subestimen a la chica Exacto No subestimen a la chica Hasta que empezaron A tenerme miedo ¿Ah? ¿Y estos locos Son de la ¿No es de la secta De buzo? Estos locos No son de la secta De buzo ¿Hola? ¿Caballero? Bone Hammerbill Ok Toma Mira aquí me encuentro ¡No! ¡Asqueroso! ¡De mierda! Vale, vale Voy a intentar Seguirte un poquito El juego ¿Qué te parece? Ahora sí Muera Asqueroso Reconché Tu madre Ah, se le va Ahora sí ¡Ah! Una música Brutalísima Duerme Joputa A ver Habilidades Ahora Me acerco Grácilmente Y te corto El puto cuello Weón Toma Ya no estoy rara Ay Pero ¿Por qué no acierto El minijuego este? Bien Sangre Hijoputa Oh, oh Esto es malo Uff Menos mal Creo que ataco yo primero ¿Verdad? Asesina de caballos Me la como No Aléjate de mí Asqueroso Eso Aléjate de mí Picho asqueroso Genial Ahora nunca acabaré Mis estirillos Muere Aléjate de mí Asqueroso Reculeado Ah Ah Sí Vive para el porno Estos hueones En fin Y tú Muerte Muy extraño Todo ¿Qué clase de villa Será esta? ¿Y por qué hay gente De la secta de buzo Aquí? O sea Ese loco Con la máscara Ne 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 ¿Qué dice? Mató a mi hermano Debe ser frenada Ayuda No es una chica normal Cuidado ¿Y ustedes? Hola Ah, espérate ¿Puedo matarlo De un salto? Bien Supuse que podía hacer eso Son piernas Lo sé Muerto Ah, espera ¿Tiene algún ítem Interesante este loco? Muerto Y Oye, ¿no puedo robarle nada? Ven Y este Es un Voltito Muerto Hola Oh Y esta música Es conocida Familiar Box Spider Y Veni Omega Parecen O sea Este loco parece Como el nombre De un Mecha De un Gundam De un Megasordo Algo así Out Espero que ataquen Poquito A ver Mientras tanto Me meto contigo O sea Mientras tanto Me meto con tu hermano Cuerpo de acero Y weón Bueno, a ver Mientras tanto Ah, mira Los puedo dormir a todos Perfecto Duerme Y falla con él Perfecto Al menos no me atacaron Ah, no, no, no Es al otro Al que quiero Revolarle el cuello Bien Y el otro duerme Ah, bueno Ya no duerme Ya no duerme Puedo hacerlo Harder Box Spider Se pone fuerte Tú también Sangre A ver Mierda Si fallo Tiene una penalización Bastante grande Pisotones No Duérmanse Par de weones Duerme Y duerme Perfecto Ya no sangre Este loco Ítems Me curo ¿Dónde está el Botella de sopa? Para mí Ya sé que consigo una botella vacía Thanks Ya no duerme Entonces Voy a por ti Baby Tengo que enfocarme siempre en uno Creo que cuanto menos Te En cuanto más pronto me deshaga De De enemigos Es mejor Porque aunque estén con uno de vida Siempre van a seguir atacando Atacando Y entonces Mejor estar en menos tiempo posible Con tantos enemigos Mierda Uh oh Parálisis Ah Quítame la parálisis Voy a morir Mierda Volveré Solo esperen un momentito ¿Sí? ¿Sí? Necesita encontrar una parte En la que pueda guardar Muerto este loco Puedo quitarle la máscara ¿Qué es esta señal? Dejen de ser unos bebés Acaben con ella A ver Estamos en un problema Porque resulta que soy La única chica en el mundo Entonces ¿Cómo? Si acaban conmigo Están muertos Están condenados Uy Usted es el señor Power Ranger Prince Devil Ok Señor Power Ranger ¿Hola? ¡Ay no! Levántate Woody por favor Esto es urgente ¡Hola! Ahora sí Pa' mí ¡Toma! Si acierto este minijuego Varias veces Entonces puedo ir más rápido Mierda no Ya no sangra Pero sigue enrojecido Voy a comer algo Ya no está enrojecido Entonces apuñalo ¡No escaparás de esta! Pues fíjate como me escapo ¡Wii! ¡Me escapé! ¡Idiota! Bueno vámonos Más de esto Tiene que haber algo oculto Detrás de estas señales O sea Tiene que haber alguna referencia Al equipo Rocket En este lugar Un botón detrás de la señal ¿Qué te parece? ¡Ah! Ese loco no es Ese loco tiene una Tiene la máscara Como uno de los tipos Que estaba con el ejército Derrando al final Del primer Lizard O sea Del Segundo Bueno del anterior Ya saben ¡Oh! Botellas Combustible en el generador Para perfecto Ven pa' acá Ven pa' acá Vacío Sí Daban para cuatro Nada más Y aquí tenemos Ah vale Es la misma casa Y usted Blade Londa Perfecto Y no he matado A los que estaban En la casa anterior Ojo Apuñalo Concentración con eso Oh oh Vale Me quité El aturdimiento Super Con eso Puedo ir bastante rápido Supongo Bien Vuelvo a casa Cariño Sí Voy súper rápido Cuando acierto el minijuego Muy rápido Muerto Y esta máscara Podría usarla Oh oh Esto es peligroso Me voy de aquí No hay ningún sitio Donde guardar Tampoco ¿Qué hago? Se me enfrenta esa cosa Voy a morir Y muy fuerte Botella de sopa Pa' mí Aunque si lanzo Cócteles molotov Debería terminar Con esto Bastante rápido ¿No? Quizá lo mejor Se va a enfrentarme A este par de giles De acá Muere Bien Bien El otro está durmiendo Uy A ver Sigue durmiendo Por favor Ya No duerme Este güero Ven acá Te remato Con che tu madre Ven acá Menos mal Que ya no hay dos Sí Lo mejor es Centrarse De uno en uno Así se van Disminuyendo Más rápido Esto es malo Eh Hola Bien 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 Uff Sí Woody es poderoso En este mundo Whisky El haciano Esto parece que Me curaba Dime que me curaba Por favor Dime que esta cosa Me curaba Al clientos HP No me importa No me importa El tomar esta mierda Ahora Vamos a enfrentarnos A ese mutante Que está ahí Campante Hola Muerto Hola ¿Y ustedes? Ah Tú eres Dice Mahoney Me va a matar Me va a matar Me va a matar Debí haber ido a guardar Antes de esto Ah Debí haber ido a guardar Antes de esto Espero O sea Tengo la esperanza Bien tonta De Que este loco Este Debilitado De alguna forma Me va a pegar un mordisco Como el otro de yo Y de la cueva Ah Pero ¿Por qué hago eso? Ay Que lo sabía Ah ¿Por qué esta cosa Es más difícil? Estoy jugando yo Muy mal Voy a ver Que hay aquí TNT A ver Y esto es Otro de estos de Joy Date la vuelta Son hombres realmente fuertes Realmente fuertes Esa weá Me va a matar Ah No sé qué hacer Tengo que llegar a Dice De alguna forma Ay A ver Voy a ir Echarme a toda esa gente Volver aquí a guardar O yo qué sé Es que no puedo volver En el camión Ah Es que igual Bueno La zona de atrás Está Relativamente Ser que voy a comprar Cosas Y eso ¿Qué? No No ¿Por qué el mundo Se pone en mi contra? Ah Tengo todo el poder Pero el mundo Es muy hostil Conmigo ahora mismo Te loco Soy su mutante No Venía a comprarte Cosas de lo más bien Y ahora me vienes Con esto Ah Juego Te odio Y te amo A la vez O sea Es que Ah ¿Dónde voy a comprar Cuestiones ahora? ¿No voy a avanzar Mucho más que esto? De repente Me doy cuenta De que necesito A random ¿Por qué? Toma Ya Me estoy haciendo un maestro En este minijuego Casi Toma Ay Por favor Muere No eras tan poderoso Cuando estabas Así de normal Olita No No hace nada Ah Oh Está El tema principal Distorsionado En órgano Ay A lo mejor Le quedaba uno de vida Desperdiciesa Ese ítem Ay El mundo se me pone En mi contra Muy en mi contra Dime por favor Que me vas a dar algo No me vas a dar nada Verdad Ay Me pregunto Me pregunto Si habrá quedado Algún suministro En el camino Del Arby ¿Eh? ¿Hola? ¿Allá? ¿A la derecha del todo? ¿Qué hace usted ahí señor? ¿Nos conocemos de algo? No queda absolutamente nada Absolutísimamente nada No sé qué voy a hacer ahora Antes de ir a por esa gente Necesito descansar muy fuertemente Y ha sido un camino largo Esta Parte De la De la aventura Tiene que ser como El pesar De tener que actuar Haciendo todo tú sola O sea como que Sientas que te cuesta muchísimo más Hacer todo Debe tener alguna especie De lore muy profundo Pero bueno Ya estoy descansado O descansada Como sea se tome Pero en fin Vamos a por ese Dice majón Y por toda su gente Re cabrona Bueno La verdad es que El tipo Es un mutante de yo Y ahora mismo Así que Ah por eso Realmente De por sí Es un riesgo Para esta sociedad O esta futura sociedad Adelante Bien Hasta luego Idiota Te vas a la tumba Uff Toma Toma carajo Bueno Lo menos Los más difíciles Ya están Acabados Uff Debería ir a curarme Muy que debería ir a curarme Sorpresa cariño Ah Mierda No 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 Aléjense de mi Par de pervos Se Necesitaba Barrando aquí Me cago en sus vidas Aunque Quieren ser mis amigos Ah Hasta luego Duérmanse Ah Madre mía Toma Aléjate Ah Tú Por qué Tiene que ser el mundo Así conmigo Ah ¿Qué estaban a punto de hacer? ¿O qué me han hecho? Por de Ah ¿Saben qué? Quizá debería creerte A la mierda Ah Quizá debería creerte Corto el cuello Corto el cuello Hasta luego Bueno Son siempre críticos Cuando estoy metido en joy ¿Verdad? Toma Ah O sea Que sorpresa Me esperaba que fuera No sé Buso Por como lo decía Pero No esperaba Esta sorpresota A ver No 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 pienso darte el placer De dejarte ver mi gusto Antes de morir Chao Está la mierda Uff Bueno Se me fue El joy Golpes salvajes Aprendí Uff Ahora podré descansar en paz Supongo ¿Estás descansada? Que no Estoy hecho mierda Sí Ahora sí Duermo Plácidamente No hay sorpresas Menos mal Menos mal Golpes salvajes Vamos a ver Ráfaga de Tachos salvajes Al azar Es como lo que hacía Yazan ¿Verdad? Pa 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 Son como los tres flechazos Que hacía Olan ¿Verdad? Como las flechas rápidas Au A ver Deshabilitate un rato Weón Ahora sí Me gustó esa habilidad No escaparaste Así lo que digas Compadre Uff Ahora sí te tengo Ante mí Loco Ven acá A ver A ver A ver Guardé antes de venir acá Lo tengo todo controlado Más o menos A ver ¿Puedo ordenar Todo esto? ¿Puedo ordenar Todo esto? No ¿Verdad? ¿Y objetos clave? No tengo Le diría Venir a por mí Pero con la cara destapada Pero eh Ya tengo la cara tapada No me la pienso quitar Pero el fin Y de acá no se avanza más Tenemos a Theismachonia En frente A por él Toma Buen primer golpe Está pensando En qué piensas Hombre En cómo me vas a morder Para Sacarme las tripas O algo por el estilo Pensando ¿Se va a quedar así Todo el rato Ahora mismo? ¿Me estás examinando? ¿De alguna forma? ¿Qué te piensas, hombre? Vale Ahora sí me hace daño El weón ¿Verdad? ¿Debería poder dormirlo? Es que no quiero Perder tiempo En lanzarle cosas Que a lo mejor No van a funcionar Golpe salvaje Mierda ¿Cuánto tiene de día Este loco? Si se va a quedar pensando Todo este rato Entonces mejor Le lanzo cosas Por lo menos ya Me buffó bien Bien buffado A este weón A ver A ver A ver Ahora Toma Se supone que Me buffó el ataque Sangra Bien Ah, de hecho Tengo Los monotop diesel Así que Pa'lante Toma Quizá debería recurrir A esto A lo mejor Debería recurrir A los cocteles monotop Conforme los vaya Consiguiendo Me conseguí Cuatro ahora ¡Ah! ¡Ah! A ver No, eso duele Duele mucho Tengo que buscar A ver si a Woody Le afecta el Joy De alguna forma Estoy con muchas dudas En este momento Nada Eh, no dice nada Con respecto al Joy Pero a ver Si es verdad Que el Joy No me hace nada Voy a tener que usarlo Es una herramienta Como salga la wea A la mierda Me vale Como salga No quiero hacer esto Pero eh Lo del Joy vivo Toma Hombre Me estoy haciendo un maestro En este minijuego Eh Uff Matar a este hueón Me ha costado Mucho más De lo que me gustaría Pero ustedes Solamente verán Una media hora O algo así Dice Mahoney Fuera de juego Entonces Continuamos Con nuestra travesía Si Este guardado Es de antes De que tomara Joy Por cierto No sé si Desembocara En algún otro final Como lo hacía Con los eventos De Brad Si es que no tomaba Joy Uff Esto ha sido Durísimo Para el próximo capítulo Entonces Tenemos a ¿Eh? ¿Rando? ¿Qué haces? Ah Vale Eh Alucinaciones Y otro mutante de Joy Por arriba Y esto es Sigue luchando Esto ya parece Que lo escribió Rando Ay Hay tantos mutantes Aquí que me da mucho miedo ¿Cómo estoy? Regular Que se me pase el efecto De Joy Por favor Sí Por favor No quiero Joy En mi vida Lo sé De emergencia Poder haber usado Las sopas Pero en fin Esto ha sido Como Woody conoce La adversidad Algo O algo por el estilo Podría llamarse Así el capítulo Bueno Sin más Me despido Hasta el siguiente capítulo De Lisa de Joy Esto se está pasando Muy intenso Y me está encantando Hasta la próxima